La luz a la gente El sector de comunicación de la iglesia debe tener la capacidad de entablar contacto con personas y de representar a la iglesia de Dios Díganme, yo soy un seguidor de Cristo y mi tarea es la salvación de las almas Funciones que tiene el departamental de comunicación es mantener a la iglesia siempre orientada en el cumplimiento de la misión La palabra audiovisual, la mitad es audio, fue mío, la otra mitad es visual Tenemos computadoras que son la herramienta por preferencia Porque nos permiten hacer un conglomerado de cosas Que antes necesitaríamos muchos equipos separados para hacer Que hay que grabar Volverá, me levantará, sus promesas cumplirá No tengo terror, Dios tiene el control Sé que a su lado soy feliz Y me guiará Me transformará A su lado Y por eso yo lo pongo a ustedes Porque ustedes son cristianos de verdad Amén Gloria a Dios Y si tú tienes una idea Luego que la confeccionas a la luz de la palabra de Dios Claro, primero sumérgete en la palabra de Dios ¿Para qué? Para que traiga la idea A colación Que es algo muy del momento No de muchas vueltas en las cosas Que en el momento Algo que está pasando ahora Aprovechalo Y trabaja con esto Pero usted tiene como parte último El calendario 2016 de la asociación movió Amén Porque ustedes son los que manejan ese calendario Ustedes son los que tienen que saber Por dónde va la asociación Y cuáles son las actividades que su iglesia tiene que estar pendiente Y cuáles son las actividades que su iglesia tiene que estar pendiente